Cuenta la tradición que para comenzar a transitar el mes de agosto es necesario tomar tres traguitos de caña con ruda. De esta manera se espanta al bicho o a las enfermedades que comúnmente aparecen en agosto. Los virazoneños formalizamos esta tradición a través del festival Chaque el Bicho, Tomá Caña con Ruda. Realizamos la decimotercera edición en este último año de manera virtual para que la tradición no se pierda a pesar de la pandemia. Seguimos transformando nuestra historia, reafirmando nuestra cultura.